...y humanizar un proceso heroico. Honestamente, las migraciones son las que han desarrollado los pueblos. Estados Unidos no se hubiera desarrollado nunca si no hubiera sido un pueblo migrador. Europa igual. Entonces, yo creo que ese trabajo debe ser de todos los días, debe ser de mucha atención, de mucha preocupación. Yo veo en estos tres años y siete meses de gobierno que ha ido aumentando la atención hacia el migrante con todas las carencias, pero ha ido aumentando la videoconferencia entre los familiares de Guatemala con los que están allá, me parece un programa bien digno, humano y digno. Los programas entre el Ministerio Público de Guatemala y la Procuraduría General de la República de México, donde es el equivalente, para localizar a nuestros migrantes, y también cuando hay una tragedia, pues asegurar de si es o no es y de dónde es el migrante. El día de hoy también estaremos en el Senado mexicano, nos atenderá el presidente, el señor Mario Fabio Beltrón, y con el señor presidente de la Suprema Constitución de Justicia de México, toda una personalidad aquí en México, el Juan Lejomiseno Silva Mesa. Y así como decía Ronaldo, va a ser un día bien intenso, estaremos llegando a Lima, me imagino, como a la una de la mañana del día jueves. Y es importante, ¿a qué va Lima, presidente? Bueno, a Lima vamos primero porque la tomé posesión del nuevo presidente, a despedirnos de Alan García, que también fue un presidente muy solidario con Guatemala en la época del Ágata, también nos presentamos secciones de fuentes de IIT, y Perú y Guatemala estamos trabajando en un tratado de libre comercio, que creo que es importante, y con Perú en particular pues tenemos nuestras culturas, creo que la parte cultural y después los indígenas hay que intensificar eso, y es parte del mensaje que queremos llevar a la gente de Humala, y también hemos hablado telefónicamente, yo hasta hoy no tengo el honor de conocerlo, él está interesado en la experiencia del concepto de cohesión social, dicho por él, no por mí, es el país, Guatemala es el país que realmente logró implementar un consejo de cohesión, y dio resultados, y está dando resultados en la solución de la humanidad materna, neonatal, de cobertura de salud, de cobertura de educación, y ahora vamos a escuchar alguno de los mensajes de nuestros oyentes. Así es, Mariana dice, buenos días presidente, quisiéramos saber qué implica esta visita a México, y esperamos que se aborde el tema migratorio con el gobierno mexicano, ya de alguna manera usted nos lo ha explicado ahora. Juan José dice, México y Guatemala han tenido buenas relaciones, así que esperamos que el gobierno mexicano colabore con Guatemala, en el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Carmen dice, buenos días, se está realizando una caravana de familiares de inmigrantes centroamericanos para hacer conciencia sobre la gente que emigra a Estados Unidos, hay que considerar seriamente ese tema, tanto en México como en Estados Unidos. Victoria dice, buenos días presidente, qué bueno que España al fin conocerá crímenes de mujeres que se realizaron durante la guerra interna en Guatemala, esperamos que se haga justicia a esto porque van a explorar algunos de los casos donde hubo femicidio durante los 70 y picos y 80 en Guatemala. Álvaro dice, buenos días presidente, aún se está beneficiando a trabajadores guatemaltecos con el permiso temporal que México otorga a nuestros paisanos, agradece por la atención. Y Patricia dice, señor presidente, qué bueno que el Congreso ya está aprobando los recursos, qué piensa al respecto. Y la última dice, ¿qué piensa presidente de la captura de varios exmilitares involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la guerra? Bueno, sí, fueron bastantes mensajes. Bueno, el tema migratorio con México es un tema prioritario y es un tema permanente. Creo que yo no lo veo como un tema de cada caso, sino que es un tema permanente, profundo, y yo diría de una tensión constante. En el caso de la caravana, creo que todos tienen el hecho de ir a buscar a sus familiares, Dios quiera, haya sorpresa de que no estén pasando penas o haya sido asesinado. En el caso, la importancia, ya la dijimos hace un ratito, de esta visita es consolidar procesos que hemos traído prácticamente desde el 2007, yo no era presidente en funciones, pero ya era electo. Se empezó toda una relación muy fuerte con el gobierno mexicano y con algunos gobiernos estatales de México, en el caso particular de Chapas y Veracruz, Campeche, también nuestros vecinos, en Tabasco, con Tabasco abrimos en el privilegio de abrir ya una frontera oficial, con Tabasco y el Seibo. Y en cuanto al avance en el Congreso, yo diría que se ha avanzado en esperanzas, ahora que ver si en estos días, esta semana, se avanza en lo concreto, que se autoricen los préstamos, que se pueda garantizar el financiamiento de un presupuesto que se autoriza en noviembre del año pasado, pero no se autoriza su financiamiento. El presupuesto sin financiamiento es casi como día sin sol. Así que, y había en la última... Ha habido reacciones fuertes respecto a las capturas por masacres y por delitos de lesa humanidad. Aquí es importante que los oyentes, la justicia es igual para todos. Yo he sido un presidente ya respetado la independencia de la justicia. No es el presidente Colón que está persiguiendo a ex funcionario del gobierno o a ex miembro de los equipos de seguridad del Estado. Es la justicia. Se firmaron un acuerdo de paz. Se hizo toda una historia, una memoria histórica de lo que pasó en el conflicto. Hubo más de 400 masajes. Fueron violaciones a los derechos humanos. Y lo que está sucediendo ahora es que yo leí algunas declaraciones de un testigo que estaba precisamente desde México y me llamó la atención una expresión que salió en la prensa, de que lo hacía por conciencia, de que lo hacía porque las víctimas, los parientes tenían derecho a saberlo. Entonces, eso no serán los jueces, los fiscales, que determinen si hubo o no hubo, quién es el responsable y todo, pero creo que ha habido avances hipócráticos. En mi periodo se rompió el paradigma del impunidad. Tenemos evasores en la cárcel, tenemos una variedad de narcotráfico grandes en la cárcel, ya debemos haber pasado los 7.000, creo yo. Hemos capturado cabezas de setas, hemos capturado capos del narcotráfico, que todo el pueblo sabía sus nombres y nunca pasaba nada. Ahora están sujetos a los procedimientos de justicia. Cada día hay avances como resultado de la coordinación del Ministerio de Gobernación con el Ministerio Público. Hoy anunciamos temprano la captura de este cheque, que es verdaderamente un criminal, que no estábamos desde el estado de sitio de Alta Verapaz en diciembre, que nos ha estado taloneándonos, porque es realmente una persona que los jueces determinarán, pero por ahora no va a estar asustando, extorsionando y amenazando a los pobladores de Alta Verapaz. Para ir terminando, porque creo que ya tiempo se lo fue, esta visita a México es importante, se va a consolidar toda una relación y resultados concretos, la energía eléctrica, el acuerdo de transporte terrestre, todo lo que tiene que ver con comercio, el avance con los migrantes, el avance con seguridad, GALSET, que es el grupo de alto nivel para la seguridad, se reuniera a este, nos acaba de reunir hoy en junio, y cada vez que se reúnen las mesas de información, de inteligencia, de la colaboración, van aumentando. La plataforma México, por ejemplo, es una plataforma de información importantísima para la seguridad, Centroamérica y Guatemala tendremos pronto, un acceso mucho más rápido, hay problemas de computadoras, no hay programas de software, que no son compatibles, hay que compatibilizar. Pero en fin, Hugo ha sido un gusto tener aquí el programa, y hemos compartido ya tanto tiempo, una buena amistad. Fernando, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, el presidente de Colombia, de TGW, la ONU Guatemala, y estaremos en sus hogares la próxima semana. Que tengan una feliz semana. Gracias.